Hombre océano, me coge de la mano y me lleva a un lugar que no puedo entender. Hombre proveniente de las aguas profundas, el voyage del córner es un globo a un viaje real. Hombre acuático, el crustáceo de un hombre alto es dividido por la arena, se está secando en la arena.